Lamentablemente la Organización de Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas ha entrado en un vacío y en un proceso de desgaste, pudiéramos llamarlo. Ya son varios años de que los países del sur cuestionamos a Naciones Unidas porque las instancias de decisión de Naciones Unidas están vetadas, están mañatadas y yo diría también están colonizadas. Yo se lo decía al Secretario General Guterres, que hablé con él hace una semana, que lamentablemente voceros fundamentales, cargos fundamentales de Naciones Unidas terminan jugando en contra de la paz, terminan jugando en contra de los intereses de los pueblos del mundo. También le decía a Antonio Guterres que estamos en lo que nosotros en Venezuela pudiéramos llamar la hora loca. La hora loca es que el imperio se desató, se desató contra Rusia y quiere usar Ucrania para bombardear Rusia y destruirla. se desató contra China y está armando a Taiwán para armar un frente de guerra a China y al Asia, se desató y está entregando armas para que Netanyahu destruya completamente. Primero Gaza, Palestina, bombardeando, asesinando. Más de 41.000 asesinados, más de 20.000 niños y niñas asesinados. El 80% de los edificios y apartamentos destruidos en Gaza. Peor que un escenario de la Alemania nazi, que solo recuerda a los crímenes de Hitler. Y ahora van por el Líbano, a destruir el Líbano. Ya trataron de destruir Siria, destruyeron Libia. En el pasado inventaron que había armas de destrucción masiva en Irak y mataron a un millón de iraquíes. Invadieron a Irak. Es una guerra contra los pueblos árabes, los pueblos musulmanes. Es una guerra para colonizar todo el llamado Medio Oriente. ¿Qué hay detrás de esta ofensiva contra Palestina, contra Siria, de las amenazas contra Irán, las amenazas contra Irán, los ataques criminales contra Yemen y el intento de colonizar y conquistar el territorio del pueblo árabe en Líbano? Hay un proyecto de dominación y colonización del mundo árabe, musulmán y del Medio Oriente. Están probando armas de última generación para amedrentar al mundo. Y aquí la ultraderecha, la María Corina Machado, Javier Milei, todos ellos, Bukele, toda esa ultraderecha latinoamericana que es además sionista apoyando la masacre del pueblo árabe de Palestina, del pueblo árabe del Líbano y de los pueblos del mundo. Así que la lucha nuestra por tener una voz firme, clara y que se escuche en el mundo adquiere cada vez más importancia. Yo estoy seguro, si tú me preguntas, ¿qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a un proceso de resistencia dura, pero vamos a un proceso de victoria en todos los frentes de batalla que hay en el mundo y esto se conocerá en la historia del futuro como el ocaso de la decadencia imperial de Occidente. Estamos viviendo el ocaso de la decadencia imperial de Occidente y se hacen más peligrosos porque quieren defender su hegemonía, su dominio a bombazos, con guerras. No les importa nada, sencillamente. Se están quitando la careta de todo el desastre y el mal moral que tienen. Pero la humanidad sabrá responder a eso. Tú verás cómo la humanidad responde a esto. Y estos momentos dolorosos de incertidumbre que viven en varias regiones del mundo serán compensados con batallas y victorias futuras que vamos a tener. Tú vas a ver. Me gusta escuchar eso de usted, presidente, porque hace poco leía una reflexión del filósofo ruso Alexander Hussbaum que tras... porque usted sabe que Netanyahu dijo ante las Naciones Unidas no vamos a parar el genocidio en Gaza y la agresión, los bombardeos al Líbano. Y desde territorio estadounidense, desde Nueva York, dirigió, comandó un ataque contra el Líbano que no solamente acabó con la vía de Hazar Narralá, que es el líder de la resistencia chií, sino que también devastó barrios residenciales completos. Y después de eso, el filósofo ruso Alexander Dugan dijo estamos viviendo el inicio del final del mundo. Yo pensaba preguntarle a usted cómo evitar qué podemos hacer los pueblos del mundo y los gobiernos del mundo para evitar llegar a ese abismo. Pero ahora usted me dice que no, que estamos viendo el ocaso de Occidente. Estamos viviendo el inicio y el final del mundo que hemos conocido, del mundo de la dominación occidental, del mundo imperial, del mundo colonial, de ese mundo. Claro que sí, estamos viviendo el inicio del final de ese mundo. Y ellos reaccionan a bombazos. Fíjate que hay dos elementos. Pero usted tiene esperanza en ese otro mundo que va a nacer, ¿no? Es que ya nació el otro mundo y no nos lo van a quitar. Como no nos van a quitar a Venezuela, como no nos van a quitar la paz de América Latina. No nos van a quitar la resistencia del mundo. Ellos tratan de asesinar a los líderes. Mira lo que sucedió. Estados Unidos planteó una negociación. Y la negociación fue asumida con seriedad. Qatar fue el país mediador de esa negociación. Conozco mucho de eso. Ahí participó Irán. Participó los palestinos, incluyendo a Hamas. Participó el Ríbanos, incluyendo a Hassan Nasrallah. Y participaron otros factores del mundo árabe. ¿Y para qué utilizó Estados Unidos la negociación? Para el engaño. Para engañar con posibles acuerdos de paz. Que cuando se iban a firmar se caían. Se disolvían. Y mientras se caía cada acuerdo de paz, llegaban las bombas para matar al pueblo de Palestina. Mientras se estaba negociando, mataron al líder de Hamas. En la ciudad de Teherán, allá en la mítica Irán. Y mientras se negociaba acuerdos de paz para resolver diplomáticamente todo este conflicto, bombardean edificios y matan a más de mil personas en el bombardeo de edificios de residencia. Bombardean edificios donde viven familias, lugares de residencia, con avenidas centrales. Hay que ver Beirut, tan bella Beirut. Es una joya del mundo árabe. ¿Cómo fue bombardeada? ¿Y para qué? Para matar al líder político, Hassan Nasrallah, que estaba negociando acuerdos de paz con justicia en todo el Medio Oriente. Así que la negociación sirvió para el engaño, para echarle tierra en los ojos a quienes negociaban mientras los bombardean, los matan, los dividen y tratan de exterminar a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes en el caso de este conflicto que nos estamos refiriendo. Y Karen, tú dices algo cierto. Desde Nueva York, desde la sede de Naciones Unidas, se ordenaron por primera vez en la historia bombardeos contra ciudades habitadas por miles de personas y se mataron a centenares de personas. Ordenados en Nueva York y el mundo calla. Es la misma impunidad con que actuó Mussolini, Hitler, Franco. Es la misma impunidad del nazismo, del fascismo que quiere volver. Pero no, no volverán. Ten la seguridad. Es el inicio del fin de este mundo. Del mundo de la dominación colonial, de los chantajes, del engaño y del imperialismo.